Cuauhtémoc Blanco Bravo rindió protesta como gobernador de Morelos por los próximos seis años. Mi compromiso con todos los morelenses es trabajar, devolverles la paz, la justicia y la tranquilidad. Acompañado de diputados federales y locales, el secretario de Desarrollo Social Federal Eviel Pérez Bagaña y Olga Sánchez Cordero en representación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Blanco expresó su intención de colaborar con la próxima administración federal para realizar reformas en Morelos que beneficien a los ciudadanos. A nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador le reitero mi lealtad, compromiso por luchar siempre para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Es cierto que nos dejan una administración saqueada y un Estado abandonado, pero también recibimos a Morelos a su infinito potencial. Protesto, bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una a otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo de gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Morelos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Y si no le hiciera así, que la Nación y el Estado me lo demanden. Con información de Gerardo Vendaño, enviado Notimex.